El cielo no es azul, mi amor, ay, mi amor Que es como dice su suena, mi amor, ay, mi amor Ven todo a la cabeza, mi amor, ay, mi amor Quiero que todos piensan, mi amor, ay, mi amor Tú me traes un poco loco, un poquitito loco Me estoy adivinando, que quieres y pa' cuánto veas desde ese brazo Que me encuentro un poco loco Me vuelves hasta un poco loco Me despega, tú siempre con ideas, mi amor, ay, mi amor Tú no ves, un poco loco Tú no ves, un poco loco con mi cabeza juegas Tú no ves, un poco con mi cabeza juegas Tú no ves, un poco loco con mi cabeza juegas Un poquitkte de te, 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 te Tengo loco ¡Gracias!